Ahora que no estás conmigo Es cuando me doy cuenta que te necesito Ahora que no estás conmigo Me siento tan triste y extraño tu amor Quisiera estar entre tus brazos Recibiendo el fuego de tu chimenea Quisiera estar al lado tuyo Darte muchos besos y escuchar tu voz No sabes lo que estoy sintiendo No sabes como te deseo El fuego dentro de mi se enciende Y no hay quien apague este inmenso deseo Quisiera acostarme contigo Sentir como tu amor me quema Estar junto a ti cuerpo a cuerpo Y sentir así tu más alta marea No sabes lo que estoy sintiendo No sabes como te deseo El fuego dentro de mi se enciende Y no hay quien apague este inmenso deseo Quisiera acostarme contigo Quisiera acostarme contigo Quisiera acostarme contigo Sentir como tu amor me quema Estar junto a ti cuerpo a cuerpo Quisiera estar junto a ti cuerpo a cuerpo Y sentir así tu más alta marea Mi amor Quisiera estar junto a ti Extraño tu amor No sabes lo que estoy sintiendo No sabes como te deseo Yo Estreño tu amor Repítelo No sabes lo que estoy sintiendo No sabes como te deseo Yo Estreño tu amor Ahora que no te tengo Ahora sé cuánto te quiero Yo Estreño tu amor Si yo te juro que no te miento Me estás matando este sufrimiento Mi amor Yo Oh 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 Estreño tu amor Siento que te quiero demasiado Ahora que no estás a mi lado Yo Oh Oh Estreño tu amor Estreño tu amor Y tu querer Tu cuerpo aquí en mi cama Tu amor me va a enloquecer Yo Oh 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 Estreño tu amor Tu no sabes lo que estoy sintiendo Cuando no te tengo Dame cariño mami Guayaquen Guayaquen Que 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 Yo Yo Oh 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 Estreño tu amor Quisiera estar al lado tuyo Darte muchos besos Y escuchar tu voz Yo Oh 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 Estreño tu amor Tresño tu amor Tresño tu amor Tresño tu amor Tresño tu amor